Todos los días me transporto hasta San Giovanni Rotondo para rezar el Santo Rosario. ¡Qué increíble! Estos son sus comentarios, hablan sus devotos. Estimados amigos, mi nombre es Diego Mauricio Duque. Y mi nombre es David Cardona. Y este es su canal, bajo el auxilio del Padre Pío. Bueno, llegamos al viernes de comentarios. Y en este viernes de comentarios, por primera vez, no me toca solo, sino que estoy aquí con Don David. A quien agradezco mucho que me esté acompañando. Además, porque así podemos hacer más variedad de videos. Y bueno, sobre todo porque nos va a ayudar para que ustedes se sientan mucho mejor atendidos. Porque lo que queremos en este canal, ¿qué es? Restaurar todas las cosas en Cristo. Y hoy es el día donde hablan sus devotos, hablan ustedes. Y antes de iniciar con esa lectura, les recuerdo que el me gusta es el símbolo de pedirle al Padre Pío su bendición. Y de que, para este mes de junio, todos aquellos que se suscriban al canal, todos aquellos que ya están suscritos y compartan el canal. Y todos, pues, que se inscriban en el link que está aquí abajo, entran a la misa de súplicas al Padre Pío de este mes de junio. Una misa dedicada por ustedes y de manera especial por los hijos protegidos del Padre Pío. Bueno, vamos a entrar entonces en materia. Entonces, le voy a pedir a Don David que vamos a leer los comentarios. Elija usted a ver con cuál le iniciamos. Aquí vamos a comenzar con el comentario de Don Hugo César Cojan. Yo anoche soñé con el Padre Pío, soy Hugo César Cojan, estoy con COVID-19. En estos momentos de tanta crisis, precisamente a causa de esta enfermedad, de esta pandemia china, el Padre Pío también da la solución. En este, su canal, también está, precisamente, cómo debemos acogernos al Padre Pío en estos momentos de enfermedad, de tribulación. También nos escribe la señora Concepción Hernández. Con todo el corazón, todos los días, me transporto hasta San Giovanni Rotondo, a la iglesia del Santo Padre Pío para rezar el rosario y oír y ver la Santa Misa en la iglesia de Santa María de Gracia. Y disculpa por lo mal escrito, ojalá leas mi comentario, ojalá leas mi comentario, aunque no lo leas en el canal, gracias Dios te cuide, Diego Mauricio. Gracias, doña Concepción, don David y todos los que están viéndonos en este video, es una fiel seguidora de este canal y una gran devota del Padre Pío. Así que, pues, no es que no hayamos leído su comentario, sino que más bien lo hemos leído. Y realmente, doña Concepción, agradecemos mucho sus oraciones, sabemos que siempre nos tiene sus oraciones. Y bueno, yo les pido a todos que recen mucho por nosotros, porque lo que más nos sostiene es eso, las oraciones. Sobre todo por la crisis que vive nuestra nación en medio de tanta adversidad de almas que han abandonado el sagrado corazón de Jesús, a quien está dedicado nuestra nación y que también han abandonado, porque hay que decirlo, la fe verdadera. Entonces, esa desolación que vive nuestra nación, pues en medio de esa desolación, el Padre Pío quiere restaurar todas las cosas para Cristo. Por eso es que uno de los regalos que reciben los hijos protegidos del Padre Pío es esta oración, que es la oración contra el comunismo del Padre Pío. Es una oración que junto al Padre Pío hacemos para que Él nos ayude. Si Él nos puede ayudar en cualquier enfermedad, ¿por qué no nos va a ayudar con la enfermedad de toda nuestra nación? Bien, entonces esta oración también para prepararnos para las elecciones del 2022 aquí en nuestra nación colombiana es necesario, pues, que nosotros la tengamos. Y recuerden que la reciben los hijos protegidos del Padre Pío, que se inscriben en el link que está aquí abajo o al número 328 120525. Ese es uno de los tres regalos que reciben los hijos protegidos del Padre Pío. Muy bien, don David. También desde México nos llega el siguiente mensaje. Quiero ser hijo del Padre Pío, que proteja a todo el pueblo mexicano del comunismo. Y esto nos lo escribe doña Carmen García López. Claro que sí, nosotros también estamos pendientes de siempre rogar al Padre Pío, nuestro santo protector en este canal. También para que proteja no solamente a México, que es tan importante, sino también a nuestra patria Colombia, del comunismo, que también en la zozobra de que pueda suceder una cosa tan terrible como una nación caer en el comunismo. Que el Padre Pío siempre nos auxilie. También nos escribe Benicius Cusi, Mérida, desde Brasil. Saludos de Brasil. Yo soy hijo protegido del Padre Pío con el señor Odair Guterres. También de aquí le saludamos desde Colombia, señor Benicius, y estamos todos unidos bajo la protección del Padre Pío. Creo que vale la pena decir que en Brasil también hay un apostolado con el Padre Pío muy fructífero, que lleva el señor Odair de manera constante desde hace ya varios años y que, bueno, somos una misma familia de almas. Y sobre todo, bueno, el señor Benicius es un hijo protegido del Padre Pío. Es decir, allí en Brasil, como hijo protegido, pues él también está en unión con todos aquellos que son hijos protegidos aquí en nuestra nación colombiana y que se unen a este apostolado para restaurar todas las cosas en Cristo. Porque cuál es la misión nuestra, restaurar todo para Cristo. Y es lo que vale la pena y lo que nuestro querido Padre Pío hizo toda, toda, toda su vida. También, Doña María Hernández, buenos días, Diego. Gracias por hacernos conocer todo sobre el Padre Pío. Dios te bendiga hoy y siempre. La Virgen María te cubra con su manto sagrado. Saludos cordiales desde el Perú. Bueno, Doña María, muchas gracias. Esto no es la labor mía, sino la labor de todos nosotros juntos, unidos con el Padre Pío, porque somos sus hijos, porque él es nuestro Padre espiritual y es lo más, lo más grande que tenemos. Bueno, la nación peruana nosotros la encomendamos, la seguimos encomendando después de las votaciones al Sagrado Corazón de Jesús. Una nación que necesita esa consagración, así como nuestra propia nación. Y por eso es que las elecciones nuestras ya son para el 2022, pero nos tenemos que ir preparando. Por eso nosotros hemos enviado el detente a todos aquellos como segundo regalo para los hijos protegidos del Padre Pío. El detente que tiene aquí atrás la oración que el Papa, el Beato Pío no, no hizo, que dice ábreme, oh Jesús, oh buen Jesús, las puertas de tu Sagrado Corazón. Nosotros pidámosle al Sagrado Corazón que él nos abra sus puertas. Miremos que en medio de todos estos enfrentamientos de este paro que vive nuestra nación, hemos tenido esa el Sagrado Corazón de Jesús alejado. Es como que hay que confiar todo en las obras de los hombres, pero en Dios, ¿dónde hemos dejado a Dios? Entonces vamos a recuperar esta que es la tierra, el Sagrado Corazón de Jesús. Y doña Elena Maso nos escribe, Dios mío, qué cosa tan tremenda eso, ya lo estamos viviendo. Dios nos proteja, bendiciones Diego. Hablando acerca del video sobre el verdadero significado del mensaje de Fátima. Importante de que Nuestra Señora de Fátima ya había dicho y predicho todas las catástrofes que ahora tenemos. Don Diego, yo creo que está bien sintonizado con eso. Y también el Padre Pío, tan devoto de Nuestra Señora de Fátima, también hizo un énfasis en este problema de lo que estamos viviendo en el mundo contemporáneo. Hay dos cosas, David, que hicimos en los videos. Este video es el del, ¿cuál me dijo? El verdadero significado del mensaje de Fátima. Entonces ese es parte de otro video que habla sobre cuándo será el triunfo del Inmaculado Corazón. El Padre Pío sabía el momento en el que Nuestra Señora iba a triunfar. Ese video lo tenemos aquí en el canal. No es, digamos, una cosa por allá en el aire, es real. Todo, digamos, lo que comentamos en este canal es lo que realmente está probado porque hay muchas apariciones o mensajes del Padre Pío que se difunden por Internet, pero que en realidad son muy sospechosos. Sin embargo, pues estos sí son reales. Entonces uno donde se habla de cuándo será el momento del triunfo del Inmaculado Corazón. Y el otro, este, que comenta doña Elena Masu. Exactamente, doña Elena, que cosa tremenda realmente es así. Y es porque el Padre Pío dice, ¿qué es lo que Nuestra Señora en Fátima predijo? Lo que ella predijo es la gran apostasía dentro de la iglesia. Y decíamos en este video que más allá de los castigos físicos que van a ver, que realmente van a suceder, el castigo más grande es que la iglesia iba a vivir una gran apostasía. Y yo creo que es algo que estamos viviendo y que es muy evidente. Sí, claro. Es para todos, no es una cuestión de poco saber y conocer de lo que estamos viviendo, pero siempre tener una gran confianza en Dios. De lo cual nosotros estamos difundiendo a todos los hijos protegidos del Padre Pío, enviándoles como regalo esta obra del Padre Tomás de Saint Laurent, que es el libro de la confianza, una catequesis eximia de la virtud por excelencia, de la confianza, de que es una esperanza a nivel heroico, de que todo lo podemos esperar en Dios en los momentos de las grandes tragedias, en los momentos de las grandes perturbaciones. Entonces, este libro le llega a todos los hijos protegidos del Padre Pío para que este canal siga adelante y para que muchas personas puedan tener el privilegio de tener este apoyo espiritual en este mundo de las redes. Y lo hacen, se hacen parte de este canal por dos medios, por el link que está aquí abajo, o llamando a el 328 12 05 25 para hacer parte de este canal y recibir entonces estos, puede donde voy a mostrarlos, estos tres regalos que me parece que cada uno es esencial y más en este momento que vive nuestra nación colombiana y por qué no todas las naciones del mundo. Creo que había un comentario de alguien que preguntaba por la inscripción al grupo de los hijos protegidos del Padre Pío, no sé. Doña María Gutiérrez nos escribe desde los Estados Unidos, intenté inscribirme para los hijos protegidos del Padre Pío, vivo en los Estados Unidos y no pude. Me decía que el campo del país era inválido. Espero puedas ayudarme. Doña María, yo voy a dejar aquí como un pequeño, digamos, instructivo de cómo hacer la inscripción, sobre todo si es desde otros países que hay problemas a veces con los documentos, etcétera, etcétera. Gracias. 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 Saludado de José María. Gracias. 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 Gracias.